Por primera vez en San Antonio, ¡Vosemando! A la ley 95.7 y a todos ustedes que están presentes esta noche. ¡Yo quiero saber si esta noche hay gente de ranking! ¡Que no se escuche el frío mexicano! El quemadero de llantas, los motores alterados Suena el norte y la banda, en el sistema del audio Deportivo sobre lujo, así todos son del año Ropa de diseñadores, de Europa y americanos Se visten de los mejores, mis zapatos italianos Rilla de oro y diamantes, que lucen en los rosarios Tienen mesa reservada y de varias botellas Vestia de Reino Bucanas Ya no la hace cerveza Paquita y gatita, amigas Para aguantar lo que venga A ver a que se escuche el ritmo ¡Bien! 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 Mujeres que van con ellos para gozar el ambiente Saben mover bien los cuerpos, no presumir lo que quieren No me diría la fiesta y a los sombreros placeres En los lugares de moda, rodados de los amigos Tepido pasan las horas, escuchando su oído Si eran los gustos que quieren, pagando un billetino Esta es la gente de Aranque, así disfrutan las cosas Se mira un pueblo mexicano, de Julián, Sinaloa Cuando todos los días, pues a querer estar por allá Que también hay quienes son los estudios de Castumba Y estos son los 500 balazos plaventiceros Los 500 balazos, ¿cómo dice? ¿Qué quiere? ¿Quién es 400? ¡Vamos allá, muar! ¡Vamos! Pechera, como hermanas, los altos caribes tumbaban civiles, también por igual. Antibindaje, expansivas, dos o tres bazookas, lanzagranadas, o regal sanora, de veras, pensaba, mirandaba en irán. Vestidos de negro, enca, muy bien entrenados, pues fueron soldados, la mafia les paga y ellos disparan, no pueden fallar. Muchachos de rango, saben del peligro, ya están bien curtidos, se hicieron antigos, el que se atraviesa tumba en la cabeza, es que bien le va. Cholos del gobierno, no quieren toparlos, si escuchan disparos, corren por otro lado, por un hotel les paga, no piensan por nada, a vida arriesgar. ¡Hombre! 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 Ruggen motores, ¡Hombre! 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 Llaman los comandos, la ciudad peinando, y contando, y contando, negocia resuelto, un valor satisfecho, hay que desnegar. Y esto comienza sin ver... Y esto comienza sin ver...